¿Qué onda, muchachos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo reto, a un nuevo Flawless Victory, o como se pronuncia. Hoy toca jugar con Freddy Krueger, que es mi segundo personaje preferido favorito de Mortal Kombat 9. El primero es Milena, y bueno, después de un lado y tengo varios más, pero el segundo es Freddy. Dije, va a ser bastante fácil el reto, lo hago enseguida. No, 50 intentos fallados llegó. Este es el intento número 51, pero aún así está pegando como loco Freddy. Tiene un excelente daño, o sea, un personaje que spamea, por lógica, no tiene que tener daño. Pero bueno, Freddy rompe totalmente esa lógica y tiene daño, spamea re bien. Y así está, dándole masa al emperador. Acá, lógicamente, no puedo spamear porque Shao Kahn tiene mucho armor en sus ataques, y si intercambiamos poderes, voy a salir perdiendo. Así que, por eso no estoy spameando nada. ¿No ves? Ahí si yo spameaba, el intercambio lo va a favorecer a él. Así que vamos, derecho, a agarrarlo bien a los bifes, tratando de no... que no se aleje mucho, estarle todo momento encima, para poder confirmar los combos. Ahí no lo termino bien, que terminaría con una garrita en el piso, el combo completo. Pero a mí me conviene aparecerle al lado y saltarle, tipo para confundir. Pero bueno, también hay que estar atentos a todo lo que hace Shao Kahn. Porque si no te regalas, y chau, flawless victory, o flawless victory. Y bueno, ya casi lo tenemos, este combito más, y uno más, y listo. Bueno muchachos, muchas gracias por ver. Espero que les estén gustando estos desafíos, con estos personajes Ux. Muchas gracias a todos, comenten lo que sea, saludos a los miembros de la familia mortalera, y nos vemos hasta la próxima. Lo dejo con la historia de Freddy, que está en English English. Freddy Krueger's bladed hands tore through Shao Kahn. The demonically enhanced weapons had been more than a match for the Emperor's dark magic. Though Freddy had saved Earthrealm, Nightwolf recognized him as an evil spirit and in a shamanistic ritual sent him back to the Dream Realm. But that decision proved ruinous, Freddy did not resist, he welcomed the return to immortality. From the Dream Realm, he will again create a nightmare in Earthrealm. No, no. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!